¡Hola, hola! ¡Mucho gusto! Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Preséntate, por favor. Me llamo Christian y vengo desde Las Vegas. ¿Qué significa para ti estar en el escenario de Got Talent All Stars? Pues la verdad significa mucho. En el 2019 tuvimos una gran oportunidad de ser ganadores del Got Talent de Alemania. Es un orgullo y pues la verdad estamos muy emocionados por estar aquí y pues ojalá a ustedes también la pasen muy bonito. Creo que no vienes solo por cómo estás hablando en plural. Estoy deseando veros cuando queráis. Muchas gracias. ¡Ahora vamos a la fiesta! ¡Fahrad! Vergonah? ¡Oh, cabrón! ¡Ahora vamos a lavar. ¡Ahora, cabrón! Pero ¿y esto? ¿Está sobrada de salir con un Lamborghini? ¡Vamos! 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 ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Qué bueno! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Increíble! 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 ¡Vamos! ¡No te puedo creer! ¡Vamos! ¡Vamos! Perdi y Cristian Perdi es el primer Chihuahua campeón de Got Talent del mundo Muchas gracias Cristian Gracias Por favor, o sea, ¿cómo se llama? Se llama Percy Gracias Cristian, claro, yo cuando te he visto hablar, en plural, yo pensé que iba a salir, digo, ahora sale un grupo de bailarines Pero lo que menos me esperaba era ver a Percy de repente Y tío, de verdad, o sea, cómo os habéis mimetizado los dos, cómo ha colaborado contigo Es una estrella Felicidades Gracias Cristian Te muero Sin desmerecer tus, que tú haces un buen trabajo ahí, haces unas cosas que no son nada fáciles, pero es que claro, es que se lleva todo el protagonismo Es que cómo es, mira Por eso tenemos que esperar que salga él, porque si sale del principio ya nadie me quiere ver a mí Es que es divino Si ya lo dice, nunca actúes ni con niños ni con perros, que te van a robar el plano siempre Pues enhorabuena, la verdad que creo que se lleva el protagonismo, porque es que es adorable y además verla aparecer en coche ha sido increíble Yo tengo un perro, yo tengo un border collie, lobo, que le ha diostrado y he hecho cosas con él Y me ha costado muchísimo, así que yo lo único que puedo darte es la enhorabuena por hacer lo que hace Es un montón todavía ahí, eh Que no sé ¿Cómo lo veis vosotros? Es una cosa tuya, Dani Para acercar posturas Venga Necesito escuchar tu valoración Venga, me parece bien Con la experiencia que me avala Aquí tienes un ganador, el único ganador del mundo que va a cuatro patas Vale Creo que tengo que esperar O sea, no lo has convencido No Bueno, yo te digo, para mí sí que serías un montón de oro Te lo digo tal cual A ver Creo que eres Candidato totalmente a pase de oro Y ellos, mira cómo se han puesto Pero Voy a esperar, voy a esperar Siempre podéis votarle y que el resto luego le dé el pase a la final Siempre Pero ya sabéis lo que puede pasar Muchas gracias 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 Gracias